que tremendo pájaro en la gasolinera aquí han venido a visitarnos aquí estamos regresando para miami con santiaguitos como siempre hay mucho tráfico ¿Dónde estamos? Sampirescón ¿Cuánto falta para la casa? 4 horas ¡Más! ¿Cuánto falta para la casa? ¿Cuánto falta para la casa? ¡Aquí canta Benigra Montes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!